Esta noche me voy de parranda, ahora si me voy a divertir Me voy a divertir a lo grande, por si al rato me toca morir Esta noche me voy de parranda, ahora si me voy a divertir Me voy a divertir a lo grande, por si al rato me toca morir Que me sigan todos mis amigos, bajo cesto y también acordeón Me voy a destrampar esta noche, creo que es justo para este viejón Tráiganse las botellas de...